Agradecerle su presencia en esta reunión que convocamos. Muchos de hoy vienen en el DOA. Ya conocen el contexto de la reunión, pero hay dudas de por medio. Sobre todo a los papitos y a todos estos deportistas destacados por nosotros. Mi nombre es Patricio Gutiérrez, soy coordinador extraescolar del Departamento de Educación Municipal. Profesor de Educación Física. Me acompaña en esta reunión Gladys Quiro Pibanco. Apoyo de la Educación Extraescolar Comunal. Ella ve toda la parte administrativa técnica de nuestra área y también trabajo en terreno. Nosotros somos los que coordinamos todo este tipo de eventos que ustedes ven acá. Las presentaciones de las bandas, los comunales de Cueca. No sé si sus hijos han tenido la oportunidad de ir a cursos de natación. También ahí tenemos colegios visitando la piscina en estos momentos. Los concursos de pintura, las cicletadas, las corridas, los eventos artísticos, reuniones con nuestras redes. Y así un sinfín de actividades que se hacen en la comuna en el ámbito de la educación municipal. Es por eso que estos niños tienen un premio. Y este premio para estos niños se traduce también en un premio a sus familias y a sus colegios. Ya lo que ha logrado la educación municipal en San Carlos en este último tiempo se debe a un trabajo más comunado tanto de nuestras autoridades, de un equipo que está trabajando en el DAE, pero por sobre todo del trabajo que hacen la escuela y sus familias. Así que este es un premio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a la educación municipal. Eso nos recalcó nuestra autoridad, el alcalde de Uribe Diafura, que lamentablemente por motivo de la agenda no puede estar en esta reunión con nosotros. Había comprometido su participación. Sí va a ser parte del viaje, va a viajar con nosotros, va a ser parte de la comitiva. Al igual que el concejal Sergio Ruiz Aedo, que él es presidente de la Comisión Deportes y Educación de nuestro Consejo Municipal. El Consejo Municipal, todos los concejales distribuyen algunas áreas, educación, deporte, medioambiente, obras públicas, tránsito. Y ahí toman la presidencia para dirigir algunas reuniones. Sergio Ruiz Aedo es el presidente de la Comisión Educación y Deportes y él se va a sumar en un ratito más a esta reunión para saludarlos. Y también que podamos conocer un poco más ya que él también va a ser parte de esta comitiva. Nosotros dos somos parte de la comitiva también que va a ir a cargo de estos muchachos. Y viene el profesor de la escuela, José Miguel Carrera, junto a unos niños también seleccionados de ese establecimiento. Que también va a ser parte de los adultos que van a ir a cargo de estos muchachos al viejo uruguayo.